Y yo me pregunto, ¿con la técnica de la fusión fría se podría hacer una paella pa cinco? Luego complicado. Pero un gazpacho sí, porque el gazpacho se sirve fresquito. La cosa es que tengo algunos defectos, que es que tengo muy mala memoria. No me acuerdo de las cosas. Recuerdo que Santiago Segura me dijo, Dani, ¿tú sabes retar? Y hombre, que si sé retar, sé retar, sé sumar, sé multiplicar y sé dividir, siempre que sea menos de dos cifras. Pero no sé para qué tenía que llamar yo a lo del 11888, que por cierto, qué graciosos los pelochos, ¿eh? Qué idea, los pelochos. ¿Habrá pelochas? Ahí lo dejo, ¿no? La cosa es que a mí pensar me da mucha hambre. Ahora mismo yo que sé, ahora mismo he comido a un chino. Un chino se entiende comida china, no me voy a comer un chino, un... Me dijo un colega que había por aquí un restaurante chino cerca. Pues mira, yo creo que voy a aprovechar y voy a llamar al 11888 a ver si me cuentan algo. Que no tenga que andar. Dani Rovira en... A ver si los mato. 11888, le dígame Carolina, ¿en qué puedo ayudarle? Cuchi, una pelochas, qué gracioso, antes lo digo y... Oiga usted señora, pelochas, estaba buscando un restaurante chino. ¿Para comer? No, para hacer kung fu con ellos, a ver si los mato. Pues claro, ¿para qué va a ser? Podría ser para cenar. ¿Le podría decir a algún restaurante chino que abra solo por la noche y cierre la cocina tarde? ¿Un restaurante chino que cierre por la tarde? Sorprendente. Bueno, el que cierre tarde, el que cierre pronto. Es raro un chino que cierre algo, que no sean los ojos, claro, porque eso viene ya de serie. ¿En qué zona se encuentran? Pues... En la calle del Pez. Pues ahora mismo le indico un restaurante. Pero espérense, que no se lo voy a poner tan fácil. Quiere un restaurante chino donde van a comer los chinos. Y hay platos chinos. Y está la carta escrita en chino. Y que tenga roito de primavera, por favor, aunque sea otoño, me da igual. Cerca de su ubicación hay tres restaurantes auténticamente chinos. Pero que tenga un menú diario y por favor que sea económico. Uno de ellos dispone de menú diario. Vale, pero menú diario, cuidado. De estos que dicen postre, café o flan, no. Porque hay que elegir que tenga postre, café y flan. Este restaurante dispone de menú e incluye postre y café. ¡Oh, qué maravilla! ¿Y si pido flan de café, me hacen oferta? No, no, déjalo, lo pasa. ¿Quiere que le diga el nombre del restaurante y la dirección? Vale, lo que pasa es que ahora no tengo dónde apuntar porque no me pinta el dedo. No se preocupe. Ahora le mando un SMS con el nombre del restaurante, el teléfono y la dirección. Oh, de verdad que apaña es usted, de verdad, muchísimas gracias. Por cierto, ¿para qué ha llamado? Disculpe, ¿ha llamado usted? ¿He llamado yo? Pues lo mismo sí, porque tengo tan mala memoria. 11-8-88, reto conseguido.